Se desarrollará en Encarnación la primera fiesta nacional de encuentro de culturas y 14 delegaciones ya confirmaron su presencia. La fiesta de colectividades se postergó y se estableció una nueva fecha para el día 21, 22 y 23 de octubre. Ese encuentro contará con la participación de varias colectividades de la ciudad de Encarnación, una feria gastronómica muy amplia, sino también con números artísticos y también con talleres por parte de cada colectividad. La vida cultural de la ciudad siempre fue bastante activa y desde esta gestión creo que le pusimos más énfasis en poder marcar una fuerte presencia en la cultura. Volviendo a esta nueva normalidad, donde quisimos reanudar ese abrazar a la cultura en la ciudad de Encarnación. Está convocada toda la ciudadanía, le invitamos a todos a acompañarnos. La verdad que es un evento largamente soñado y acariciado como se diría. Quiero honrar a nuestras colectividades y bueno, son 14 colectividades las que van a estar acompañándonos. Y les esperamos a todos a partir del jueves 21 a las 19 horas en el paseo de los aromas y rincón de nuestros cohetas. El propósito es incorporar la fiesta al calendario anual de actividades de la ciudad de Encarnación. El propósito es incorporar la fiesta al calendario anual de actividades de la ciudad de Encarnación. El propósito es incorporar la fiesta al calendario anual de actividades de la ciudad de Encarnación.